¿A dónde me iré de tu Espíritu, Señor, y dónde huiré de tu presencia? Si dijeran las tinieblas me encubrirán, resplandecerá la noche alrededor de mí. Si dijeran las tinieblas me encubrirán, resplandecerá la noche alrededor de mí. De ti no encubrirán las tinieblas, oh Señor, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú me has examinado y conocido, mi Señor, y todos mis caminos las conoces tú. Tú me has examinado y conocido, mi Señor, y todos mis caminos las conoces tú. Mi sentar y levantar has conocido, mi Señor, mis pensamientos tú has conocido. Omnisciente eres tú, omnipresente, mi Señor, cuán precioso, oh Señor, tus pensamientos son. Omnisciente eres tú, omnipresente, mi Señor, cuán precioso, oh Señor, tus pensamientos son.